Lamentos en Harfang por Andrea Soto Siéntate y acomódate. Toma una cobija y algo para beber, pues lo que estoy a punto de contarte te sacudirá. Busca una vela y sígueme hasta lo más profundo de esta ciudad. Mantente a mi lado o puede que no vuelva a verte más. Entraremos al castillo y una vez allí será mejor callar. Era la época más fría del año, invierno, cuando dos amigos emprendieron un viaje camino al norte de la hermosa tierra de Narnia. Sus nombres eran Mary y Sam, quienes vivían en Narnia hacía años, pero debido a un fuerte invierno y la escasez de alimento, decidieron que sería mejor explorar las tierras del norte en busca de comida y quizá algún tesoro para sus familias alimentar. Sin embargo, en Narnia existía la leyenda de los gigantes cazahumanos, quienes atraían a los viajeros inexpertos asesitos recónditos de su castillo para devorarlos por completo. Ambos muchachos escucharon las advertencias, pero no podían no hacer nada. Todos morían de hambre y de frío, y alguien debía ir fuera de los confines de Narnia para salvarlos. Y fue entonces cuando Mary y Sam emprendieron el viaje hacia el norte, acompañándose de su caballo, un par de mantas para el frío y las últimas hogazas de pan que encontraron en casa. Su madre temía por sus vidas, pero sabía que debían marcharse, aunque eso significara que quizá nunca los volvería a ver. Pasaron las horas y pronto los días, hasta que los muchachos encontraron las enormes puertas de la ciudad. Excepcionalmente, no parecían estar custodiadas por nadie, pero reinaba un silencio sepulcral, que hacía que los corazones latieran con tanta intensidad que sentían que les saldrían por el pecho. No parece que quede nadie por aquí, estamos de suerte, exclamó Sam. Jamás te fíes del norte, protestó Mary. Sabes que esta es tierra de gigantes estranguladores, y el hecho de que no los veamos no significa que ellos no nos vean a nosotros. ¿Pretendes que esperemos hasta la mañana para entrar? Claro que no, no seas tonto. Claro que entraremos, pero seremos cautelosos. Primero pasaré yo, y tú me seguirás. No suena tan difícil, sugirió Sam. Solo debemos escabullirnos al castillo. ¿Tienes idea de cuántos han muerto en este lugar? Sabía que era una mala idea que nos acompañaras. Tu madre insistió en lo mismo. ¿Qué esperabas que pasaría al venir aquí? Quería ser un héroe, como tú, dijo tímidamente. Ya, perdóname Sam, pero no quiero que te pase nada, este no es un lugar para niños. Y el hecho de que yo haya venido a Harfan a tu edad, no significa que haya salido completamente ilesa. Caminaron pues, con sigilo, hasta que llegaron a la entrada del castillo. El lugar parecía desierto, como si nadie viviera ahí desde hacía años. Pero Mary sabía bien que ellos estaban en casa. Rodearon la fortaleza, y girando de un pestillo, entraron al castillo. Su aspecto era espeluznante, más espeluznante de lo que recordaba la chica. Mary tomó la mano de Sam, y juntos avanzaron por el tenebroso castillo en búsqueda de la cocina. Rodearon la fortaleza, y girando de un pestillo, entraron al castillo. Su aspecto era más espeluznante de lo que recordaba la chica. Mary tomó la mano de Sam, y juntos avanzaron por el tenebroso castillo en búsqueda de la cocina. Que tenía el tamaño de una catedral enorme. ¿Qué fue eso, Mary? Lamentos. Respondió. Lamentos de aquellos que entraron y no pudieron salir. Siguieron su travesía en la oscuridad, únicamente iluminados por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Pues no podían llevar ninguna vela o antorcha que los alumbrase, pues serían presa fácil de los gigantes. Una vez llegaron a la cocina, observaron a una inmensa mujer dormida junto a la mesa. Parecía que acababa de comer, pues tenía unas socazas de pan en las manos y algo más entre los dedos. ¿Crees que podamos tomar ese pan? Apenas se lo ha tocado. Sugirió el muchacho. Podemos, pero debemos vigilar que no se despierte. Yo tomaré el pan, y tú la vigilarás. Moverás la mano si llegas a despertarse, y saldrás de aquí con el pan si se llega a levantar. ¡Pero Mary! ¡Silencio! No te dejaré morir aquí de una forma tan espantosa. Si se despierta, saldrás de aquí y te olvidarás de mí. Dirás a mi madre que estoy bien, pero me temo no volveré a verla, y correrás con los reyes para contarles lo ocurrido. Pero no puedo hacerlo sin ti. ¡Claro que puedes! Susurró. Eres más fuerte y veloz que yo. Dicho eso, Mary tomó el pan de las manos de la gigante. Pero Sam estaba tan distraído que no notó que la enorme mujer empezaba a despertarse, golpeando el rostro de Mary con su otra mano. ¿Te encuentras bien, Mary? Eso creo, pero... ¡No puede ser! ¿Qué? Preguntó Sam. ¡Sus manos! Eclamó horrorizada. ¿Sus manos tienen un par de... ¿Coronas? ¿Se ha comido a alguien? La corona parece de Archland y también hay... ¿Qué cosa, Mary? Armaduras de Tarkhan. Aún tiene sus ropas ensangrentadas entre las uñas. En ese momento, Mary, quien tenía el rostro todo ensangrentado, corrió tomando la hogaza de pan y la mano de Sam. Pero cuando se disponía a escapar, notó que la manga de ropa de Sam se había quedado atorada. ¡Vamos! exclamó la joven intentando sacar a su amigo de la trampa. Sin embargo, Mary cometió un gran error. Al tratar de liberar a Sam, hizo que se cayera a las alturas un tenedor de plata, que resonó en el suelo e hizo que la bestia al mujer se despertara. Tan pronto entendió lo que estaba sucediendo, la gigante se puso en pie, aún con la boca llena de sangre y vísceras, mirando a ambos muchachos. ¡Vete de aquí ahora, Sam! dijo Mary, mientras empujaba por una escotilla al chico, que salió disparado por una tubería afuera del castillo. Sam consiguió salir con vida del sangriento castillo, con la hogaza de pan y el tenedor de plata que Mary había atado a sus zapatos. Sus últimas palabras fueron, ¡Véndelo y sobrevivirás! El muchacho logró escapar, y cuando el cansancio pudo con él, se ocultó para dormir lo que restaba de la noche. A la mañana siguiente, un humilde caballero de armadura negra lo ayudó a cruzar el puente de vuelta a casa. Fue entonces cuando Sam hizo lo que su amiga le había dicho. Entregó sus palabras de despedida a la madre de Mary y llevó las malas noticias al castillo de aquella Paravelle. Mary nunca salió del castillo de Harfang. Después de la conquista del rey Peter sobre los gigantes del norte, bestias parlantes aseguraron que escuchaban lamentos dentro del castillo. Veían manchas de sangre en el piso que no se podían desvanecer. Y un incesante rechinar de tenedores que provenían de la cocina. Algunos afirman que Mary consiguió escapar y vivió como una espía de Harfang en Narnia, pero nadie jamás volvió a saber de ella. Solo escuchaban sus lamentos que juraban proteger a todos los viajeros que allí llegasen a parar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.